Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar un día más aquí, Señor. Sabes que disponemos este día solamente para ti, Señor, y nada más para ti. Este día, Señor, en el que disfrutamos, Señor, de estar en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, por la alabanza de hoy, Señor. Sé tú tocando nuestros corazones, Padre. Sé tú arando ese campo hermoso, Señor, que tenemos para recibir tu palabra, Señor. Esa semilla para que dé fruto, Señor, y un fruto abundante, Padre. Porque así de amoroso eres tú, Señor. Y por eso, hoy, Señor, te alabamos, te glorificamos con toda alegría, Señor. Con nuestro corazón dispuesto a alabarte y solamente a ti, Padre. Por eso, iglesia, allá donde está, por favor, acompañanos con sus palmas. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti, yo pienso en ti cada día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y se pone a comer, y no a comer, sino a tragar, porque cuando usted come, pero cuando usted traga, usted se afecta en su aparato digestivo, y lógicamente va a tener problemas de, ¿de qué? De diabetes. Usted no le hace la culpa a la maldición de sus antepasados cuando usted es el que está comiendo mal. ¿Por qué? Tenemos que tener presente esto, ¿no es la iglesia? Porque hay un verso que leímos la vez anterior, si Cristo te liberó, serás verdaderamente libre. ¿No es la iglesia? Entonces tenemos que atender a los síntomas, tenemos que atender al médico, no podemos ser locos de decir, no voy al médico en el nombre de Jesús, vaya al médico en el nombre de Jesús. Ore frente al médico en el nombre de Jesús, y dejes atender por el médico en el nombre de Jesús. Si quiere buscar otro médico, una segunda opinión, busque otro médico en el nombre de Jesús. ¿Veis? La parte anímica, donde están la mente, las emociones y la voluntad. Y se ven las emociones, cuando se presenta ansiedad, depresión, insomnio, alteraciones, irritabilidad, de estorden hormonal, son ocasiones, perdón, son ocasionadas por algunos conflictos que están sin resolverse del pasado. Cosas que quedan de ayer, que no arreglamos, que nos quedaron como pendientes. Quizás hay malas relaciones humanas, malas relaciones con las personas, y eso genera ansiedad, depresión, insomnio, alteraciones, irritabilidad, de estorden hormonal. Quizás una falta de perdón que está por ahí enredada. Quizás fue o fuiste expuesto al abuso. Quizás hay rencor o haya amargura. Eso afecta tus emociones. Y escuche bien, hoy los médicos dicen, es que usted está somatizando algunas cosas. Y la somatización hace que algunos problemas de la persona en su alma se vean físicamente. Mental. Pensamientos objetivos, fobias, ideas fijas, fantasías. Pueden ser causadas por engaños satánicos, por desequilibrios neuroquímicos. A algunas personas les falta un poquito de litio en la cabeza. ¿Qué hacen? Van al médico y le hacen un estudio, le miden la parte que le hace falta, le dan una dosis específica, y todas las mañanas las personas le toman su medicina y queda cuadrada. Pero algunas personas dicen, es que eso está mal, eso es de locos, eso es una posesión satánica. No es que le falta litio. Nosotros los seres humanos estamos hechos del polvo a la tierra. Y la tierra está hecha de muchos químicos. Es decir, que algo nos puede estar haciendo falta. O algo está completo. Recuerden, la naturaleza divina fue degenerada por el pecado. Amén, iglesia. Entonces, si hay algún desequilibrio en la parte neuroquímica, pues entonces tenemos la oportunidad de ser sanados. Pero tenemos que ir al médico. Tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Ahora hay una situación puntual. Si usted se ha expuesto continuamente al terror, porque nos fascina ver películas de terror, eso afecta también su parte mental y genera enfermedades. Y a ustedes los que les gusta ver Walking Dead, donde el pobre tipo corre como loco, y eso que se está cayendo a pedazos, que es un, ¿cómo se llama? Un zombie, lo alcanza. No, así no hay quien corra. ¿Qué es lo que se llama? Si les gustan las películas de terror, si les gusta la pornografía, eso afecta su cerebro, va dañando su cerebro. Y eso genera enfermedades, genera desequilibrios. Si le gustan las cosas como las prácticas ocultistas, también va a tener problemas. Enfermedad. No en vano el Señor nos dice que guarde su manera de pensar, que la cambie. No en vano el Señor nos dice que guardemos nuestro corazón. No en vano el Señor nos dice, aléjate del pecado. Porque cuando usted y yo ponemos distancia con las películas de terror, con la pornografía, con las prácticas ocultistas, estamos sanando y guardando nuestra mente. Como por ejemplo yo, me cuido de no comer con tanta grasa o con tanto azúcar. Amén. Entonces eso afecta la manera como pensamos, pero también lo que decidimos y cómo decidimos. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros estamos afectados en nuestra mente, decae el ánimo. Entonces el que le pega mucho a la botella y el que le gusta andarle dando piquitos al águila, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el que le gusta darle picos al águila? El que anda pegado a la cerveza, tendrá problemas. Afecta su salud física, afecta su salud anímica, afecta su salud mental. En consecuencia, después de decir, yo por qué estoy enfermo, eso fue que un demonio hizo daño. ¡No! Dando beso al águila, le produjo malestar. Dile a tu vecinos, ni se te ocurra besar al águila. Estamos identificando la enfermedad y las causas. Lo espiritual. Cuando se padecen de sofocos, ¿cuál es el sofocos? ¿Qué tiene? Sofocos, intranquilidad, no hay paz, hay desasosiego, hay pérdida del sentido de la vida, hay pensamientos suicidas, hay una imagen distorsionada de Dios. Cuando estamos vinculados al antiguo age o a la nueva era, cuando por ejemplo decimos, hay que colocarle el espejo mirando para la puerta, para que cuando la energía entre, nos posea y nos guarde a todos. Mire, ahí usted es dando papaya y hay un problema grave. Cuando usted le da por practicar el Feng Shui, tenga cuidado porque por ahí se llega el Feng y le hace su hija. La brujería, pastor, ¿cómo es que la brujería? Mire, la brujería es por ejemplo usted estar buscando a alguien que le diga sobre su mañana, sobre su futuro. Cuando le da por el horóscopo, cuando le da por jugar a Charlie responde o Pedro, o cuando le da por decir, ángel de mi guarda, mi alta compañía, no me zampares, mi alta medía, acompáñame, ahí el diablo le pone a usted un ángel y se afecta a su parte espiritual. Entonces usted va a ser una persona que va a tener a toda hora esa sensación de que como que le faltó algo, como que le quedó prendida la luz, usted vuelve y se vuelve a apagarla, usted la prende para que está prendida, ahora la apaga, está prendida, otra vez la apaga, y vienen los impulsos y las acciones de acciones repetitivas. Cuando usted dice que hoy encerra la puerta, usted vuelve y la abre y vuelve a cierra, vuelve y la abre y vuelve a cierra, esos son problemas que vienen a afectar su salud y están afectándose espiritualmente. Amén, iglesia. Dile a tu vecino, buscan al medio. Y este de pronto le va a pegar duro. No sé si lo tienen listo allá. ¿Dónde está? Me perdonan de felices. Hola, píjense. Por favor, ponme ese de los impuestos. Este me lo encontré en qué días, aunque lo dije alguna vez en una prédica, pero cuando usted y yo teníamos apego al dinero, cuando usted y yo colocamos a un señor después del señor, usted y yo tenemos un problema. Porque no solamente es poner al señor sobre, sino es poner al señor antes y después. Y entonces ponen al señor primero por la salud, o primero por una persona, o primero por el trabajo, o primero por otra cosa. Rúdemela. Fíjate ahí, por favor. Si te quedas mucho de los impuestos que pago en el país, si te quedas mucho de los impuestos que pago en el país, si te quedas mucho de los impuestos más que vives en el país, número uno, un impuesto de historia o impuesto de perro. Si te gustan las mascotas y deseas ser un perro, te toca pagar impuestos normales para el día. Número dos, si es historia o impuesto de ingleses. No importa si eres cristiano o no, en Alemania tu empleador necesita automáticamente un impuesto de tu salario virtual sin pinta. Número tres, si es historia o impuesto de café. Y este impuesto es bien caro. Por un kilo de café instantáneo, el impuesto se paga casi 5 euros o 20 mil pesos por un millón de impuestos, aparte de todos los impuestos que igual se cobran. Número cuatro, si es historia o impuesto de perro. Aparte del impuesto sobre los ingresos, hay impuesto adicional solo por vender al amor. En algunas ciudades, como Bonn, por ejemplo, hay hasta máquinas en la calle donde ellas pagan etiquetes. Entonces, etiquetes pueden ofrecer sus servicios en la calle por un día completo. Número cinco, si es historia o impuesto de baile. En el mundo de la región, algunos de los ingresos pagan sobre 60 euros por el espacio que tienen el lugar para bailar. ¿Ya entiende porque la mayoría de los alemanes no saben bailar? ¿Y de qué hacen? ¿Qué decía ahí? Hay cinco impuestos que son muy curiosos en alemania. Uno es el impuesto a los perritos. Algunas personas idolatran a sus mascotas. En Alemania hay un impuesto para las mascotas. Pero también hay un impuesto para, ese que salió hace segundo, el impuesto a la iglesia. O sea, allá ustedes me dicen, ¿va a diezmar o no va a diezmar? Sino que lo cuentan por la derecha. Porque cuando usted pone a Dios y a las riquezas a competir, nosotros los seres humanos que somos tontos, nos vamos primero por la paz. Y olvidamos que el que nos da para dar es él. Y eso causa problemas espirituales. Usted va a decir, ¡ah, pastor! ¡Ore! Vaya al médico y pregunte. Porque no es mi intención. Una nación poderosa, con bases totalmente protestantes, sin importar si eso no es, por la derecha le saca el bien. Pare de contar. Y vaya usted a decir que no. Y está el impuesto a las prostitutas, está el impuesto al baile. Son impuestos que parecen absurdos. Pero, ¿por qué no le prestamos atención a lo que ya está expuesto en la palabra? Mire, los cristianos se pusieron hoy a inventar que no existe, que sí existe, y ahí no a contraer sean que no, en que sí. Yo puedo decir lo siguiente. Yo soy una de las personas que, como nuestra iglesia es de aquella que enseña sobre el diablo y la ofrenda, pues entonces yo lo practico. Y si el Señor a mí me dice alguna cosa en contrario, pues entonces lo desco. Pero mientras tanto, a mí, en la iglesia donde estoy, el Señor me dijo, hay que hacer esto. ¿Sabes qué? Cuando me pasa algo, le digo, Señor, yo estoy cumpliendo contigo. Tú encárgate de lo mismo. Entonces no es un juego. A veces nosotros mismos nos buscamos las enfermedades. Segundo punto. Reconoce lo que te falta. O reconoce lo que hace falta. Hasta aquí usted y yo hemos podido identificar entonces algunas de las dolencias o las enfermedades que llegan en un momento determinado a afectar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra salud física. Alguno diría, pastor, pero es que la salud mental es como que no aplica. Dígame a una persona que piense que está enferma y usted encárgate de decirle que no lo está. ¿Quién gana? El que dice que está enfermo. Es más, empieza a sentir los síntomas. ¿O no? Entonces tenemos que tener presente que ya usted y yo hemos identificado algunas de las dolencias. Si nos faltan algunas, vayamos a Dios y le preguntamos. Pero lo cierto aquí es que en el plano de la medicina, usted y yo tenemos un punto de llegada, pero también un punto límite. Es decir, los médicos dicen hasta aquí puedo. Hasta aquí estoy capaz. Hasta aquí sé. Hasta aquí conozco el tratamiento. De aquí para allá lo desconozco por completo. Y entonces le dicen los médicos a uno. Si usted cree en Dios, entonces busque de Dios. Entonces, mientras usted y yo nos reconozcamos que como somos seres espirituales, estamos siendo afectados en lo espiritual, y mientras usted y yo desconozcamos que como seres espirituales tenemos que buscar la sanidad verdadera, entonces no estaremos conectados con Dios. Pero si usted y yo reconocemos que somos seres espirituales y que por ende necesitamos de la sanidad verdadera, pues entonces Dios va a restaurarnos de manera completa. Es decir, de manera integral. Amén, mi Dios. Si hay algo particular, la conexión, Dios la restauró, porque la conexión el hombre la rompió. El que cometió la ruptura de las comunicaciones fue el hombre, porque Dios tendió la red de comunicación, pero el hombre la cortó. Y Dios restituyó la conexión. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que usted y yo vivamos lo que Él creó. Y Él creó a un ser humano para vivir en plenitud y en una vida abundante. Amén, mi querido. Entonces, el efecto negativo que pudo traer la caída en nuestra salud es revertido por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Amén, iglesia. ¿Usted cree eso? Entonces, dé un aplauso a Dios. Pero si ese aplauso es para Dios, está muy flojo. mire, nuestra amiga, la que dio el testimonio, le tomó la mano al médico y dijo, doctor, antes de que usted arranque a hacer la cirugía, vamos a orar. Y el tipo, ¿qué iba a hacer si tenía la paciente acostada? Oh, sí, claro, hay que hacer lo que la paciente diga. Pero cuando el tipo termina, le dice, la mano que te operó no fue la mía. Luego, la convicción de ella hizo posible que ese hombre cambiara su convicción. Tu convicción hará que los otros al lado tuyo cambien la suya, pero tú vive con la tuya. No cambies a la del otro. Amén, iglesia. Porque el problema es que viene otro con un cuento y nos presenta un espejo y nos pasa lo de nuestros indígenas. Los españoles, los conquistadores vinieron y les presentaron un espejo y se fueron detrás del espejo. Ustedes tenemos que permanecer en lo que ya sabemos y conocemos, en la libertad en la cual fuimos llamados. Amén, iglesia. Podemos ser creyentes de estar con muy buena salud física, pero vivir atados emocional y mentalmente. Conozco a muchas personas que están buenas físicamente. Conozco a muchas personas que conocen y saben de la palabra de Dios, pero están atados. Eso es lo que llamamos de tanto tiempo. ¿Qué es lo que mantiene a una persona que está físicamente bien, que conoce la palabra, pero que no le permite vivir la vida abundante? Eso es un engaño. Lo que vivimos allá arriba. Y eso puede conducir a la persona a una muerte. Ahora, no a una muerte física quizás, porque lo que hace el enemigo es tener a una persona ahí para que sea una bandera y demás. En cambio, usted y yo podemos ser creyentes y estar físicamente enfermos, pero estar sanos emocional y mentalmente. Escúcheme bien esto que quiero decir aquí. No es que usted esté enfermo y diga, estoy sano, estoy sano, estoy sano. En el nombre de Jesús estoy sano, estoy sano. No. No. Usted puede, en un momento determinado, como creyente, estar enfermo y aceptar la enfermedad y decir, Señor, yo estoy enfermo, tengo esta condición que me hace estar limitado, pero estoy confiado y viviendo plenamente en tus fuerzas porque mis fuerzas no dan pa' más, pero las tuyas me llevan a más. Amén, iglesia. Y eso es diferente. Porque Pablo tuvo una enfermedad. El general que llegó con lepra y se presentó frente al liceo, tenía una enfermedad, pero creyó a lo que le dijo una criada en su lugar de dominio y creyéndole a aquella, busca al profeta y le dice, si es de bañarme en un río sin que usted me haga un pase milagroso, parezco tonto y estúpido porque pude haberme bañado en el río de Damasco que es más limpio que esta porquería. Y vaya al liceo, en segunda de reyes y escuche, o mejor escuche las predicas que estamos haciendo los miércoles. ¿A quién te parece? Porque este hombre en general de no sé cuántos soles tenía lepra y tenía un alto cargo. Porque a veces consideramos que nosotros como somos pobres y tenemos un pequeño trabajo, no somos nada. Pero es que hay gente que está en altos encargos que están podridos. Y si yo voy a estar en un alto encargo, prefiero estar sano con Cristo que estar abajo y diciendo que no tengo nada. Pero estoy podrido espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Llega el general y dice, bueno, pues siete veces tengo que meterme en este río maluco, pues y siete veces y después dice en la Biblia que su piel queda limpia como la de un bebé. O sea que la podredumbre física y externa de este individuo cambió solo porque cambió su manera de pensar. Cambió solo porque puso el objetivo no en un río, no en un pase mágico, no en unas palabras de un hombre, sino en una acción de obediencia. Amén, iglesia. Y eso cambia dramáticamente nuestra condición y nuestra salud. Amén, iglesia. Dígame algo. Bueno, no, no, no. Teníamos un problema aquí todo el mundo hablando. Pero pienses, una mamá, una mamá que está entregada y esa mamá que está pendiente de sus muchachitos se acuesta rendida. Vas a ser parte del colchón en la etiqueta. Ahí dice, colchón tal y ahí está la mamá. Pero su bebé llora o hace apenas y la mamá nace. Miren a nosotros los hombres. Un padre abnegado, entregado, totalmente rendido a su hombre y a sus cachorritos. Se acuesta en el colchón. No es parte de la etiqueta, es parte de los resoros. Porque se mete tan profundo en el colchón que pasa a ser parte de la estructura interna del colchón. Ronca como los truenos de anoche. Parece un león rugiente buscando a quien devorar. Y el niño hace y empieza a patalear y el papá estoy equivocado. Ahora, hay algunos hombres que si nos despertamos, ¿sí o no? Levanten la mano. Uno, no sea mentiroso, aquel levantó la mano y la mujer le hizo así. Porque aquí en la iglesia no se puede decir mentiras. Levanten la mano ¿quiénes son los que nos despertamos cuando los hijos lloran? ¿Y qué hacemos? Mi hija, el niño se despertó. ¿Sí o no? Y se levanta la mujer y el hombre todos. ¿Qué hacemos? Entonces la mujer dice no te preocupes, acuérdate. ¿Seguro? Sí. Aquí hay una que se ríe plenamente identificada. Salmo 6, por favor. Salmo 6. Versos 2 y 3. Léalo conmigo porque cuando usted y yo estamos sanos emocionalmente, sanos mentalmente, sanos espiritualmente, pero tenemos una dolencia o una afección o una enfermedad física, entonces, mi querido, hacemos lo que hizo David aquí. Salmo 6, 2, 3. Tenme compasión, Señor. Conmigo, por favor, le dámolo. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada hasta mi alma, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice David aquí? Me puedo quejar contigo, Dios. ¿Qué dice David aquí? Señor, ni los médicos me sanan. Tú me dices que vaya al médico, pero esto que tengo no lo sanas y no solo tú. Por eso tengo que buscar la sanidad integral. Y para buscar y encontrar mi sanidad integral, busco al médico que lo puede hacer. Amén, iglesia. Perfecto. Busca la verdadera sanidad. Busca la verdadera sanidad. Antes de ir a ese que Dios me lleva a pensar en algo. Los muchachos. Los muchachos se gradúan del estudio, del bachillerato. Por aquí tenemos a un pollo recién graduado. Por ahí hay unos muchachos que empezaron a ser primeros y primeros en el estudio universitario. Y ellos son la victoria la tengo en mis hijos. Pero tienen unos papás y mamás. Quinto por ciento. Cinco en segundo. ¿Sabes cómo abro un muchacho de su? Señor, sálvame. Porque a veces hostigamos tanto a nuestros hijos que los hijos piden que seamos nosotros los que nos financiemos del Señor que ha quedado. Por eso, usted y yo como hombres, escúchame bien, y las mujeres, como mujeres, en el rol de cada uno, debemos ser capaces de rendirle cuentas a nuestros hijos. No para que nuestros hijos nos sientan en un banquillo. No, porque seguimos siendo papás. Amén. Solo tenemos que tener presente los siguientes. Que en algunos casos la palabra del Señor se aplica. Dice, no moleste tanto al muchacho. Eso es el abismo. No sigues tanto. Pero para hacer eso tenemos que ser de aquellos padres que decimos, no. ¿Saca, no sé qué? Ya te dije que no. ¡Saca, no sé qué! ¡Saca, no sé qué! Porque si seguimos con eso, terminamos en discusión con nuestros hijos. Cuando nuestro hijo escuche algo, que lo escuche así, tan, como Dios, no tendrás tal cosa, no harás tal otra. Amén, iglesia. Dios no discute con nosotros. Dios dice, ya te dije, pero Señor, diga Señor. Y ahí es donde ustedes y yo encontramos el silencio del Señor. Amén, iglesia. Bueno, tercer punto. Busca la verdadera sanidad. Primero, ahí, tres A, o tres 1, crucifica tu naturaleza pecaminosa. ¿Cómo logro encontrar la verdadera sanidad? Bueno, cuando yo crucifico mi naturaleza pecaminosa. Pero es que, pastor, la Biblia dice que ya fue crucificada en Cristo. Por eso, si ya está crucificada por Cristo, ¿tú por qué la vives levantando? No. Nosotros entendemos que si Cristo ya crucificó la vieja naturaleza y nos da una nueva naturaleza, pues entonces nos dejemos la vieja quieta. Amén. Mira a tu vecino, deje la vieja quieta. Entonces, no busquemos la vieja naturaleza para traerla al presente. Porque Dios a ti nos hizo nuevos. Diga conmigo, yo soy nuevo. Diga conmigo, yo no soy un producto de mi pasado. Usted y yo somos nueva creación. Amén, iglesia. Cuando usted y yo vivimos de acuerdo con lo que somos, entonces sabemos a qué tenemos derecho y sabemos delante de quién estamos parados. Y como Josué estaba parado delante del padre, pero a su derecha estaba el abogado que reprendió al demonio y le dijo vete porque se ha sido rescatado del fuego y usted y yo hemos sido rescatados del fuego. Amén, iglesia. Entonces, por eso hay cosas que no se discuten y la Biblia dice esto y yo no lo discutimos sino simplemente lo obedecemos. Amén, iglesia. Conmigo en Romanos 8, por favor. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Pues que el pecado enferma y a veces nosotros como padres permitimos que llegue el pecado a nuestros hijos porque nosotros los dejamos o los incitamos o les damos el permiso o no les ponemos un límite y usted y yo estamos como papás no para molestar al chico sino para formar al chico. Por eso el Señor me dice sencillamente que debemos justificar la naturaleza pecaminosa. Ella quiere volver a brotar. Mire, este jardín que tenemos hoy en día en nuestra nueva sede ¿les gusta la nueva sede? Bueno, entonces hay que venir. No estoy diciendo satírico, hay que venir. Usted sabe que yo soy persona que hablo de frente sin problemas y no porque sea pastor sino porque el Señor nos dice que digamos las cosas como son sino que las adornemos pero hay que decir las de nosotros. El Señor nos invita a que nos congregamos. Entonces cuando usted y yo vemos el verdor de nuestra sede y nos detenemos a mirar con más tiempo empezamos a ver que hay unos brotes de maleza. Las personas que vinieron y fumigaron me dijeron lo siguiente esto va a matar la maleza más o menos por dos meses a los tres meses o dos meses y medio debe volver a fumigar para volver a matar esa maleza porque esa cosa tiene raíces muy abajo. Entonces yo le dije entonces no la echemos cuando llueve porque entonces se pierde. Y me dijeron no, 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 no por el contrario ojalá llueva para que el veneno se vaya adentro y penetre hasta la raíz. ¿Sabes qué hace el Señor? El Señor quiere que tú permitas que su palabra entre hasta la raíz del pecado para que elimine la raíz mala que hay en el pecado. Pero nosotros a veces no debemos salir. Sino que empezamos a hacer como hacemos normalmente y como hace el jardinero que quiere mantenernos ahí vacunados. No estoy yendo en contra a la jardinería. Pero el jardinero dice sí, sí, eso le metemos un cuchillo y vamos sacando pero la raíz queda baja. Entonces cuando usted y yo hacemos ayunos y gilias y largas oraciones y le ponemos pañitos de agua tibia al pecado estamos dejando que la raíz vuelva y rote. Ustedes tenemos que decirle no y no y no más al pecado. Amén iglesia. Eso es de facto que se curta. Pero es que es el otro. Usted, cada uno tiene una responsabilidad. No es el otro. Es usted. Es que mi mamá está tomando malas decisiones. Entonces tú tomas las buenas. Amén iglesia. Porque el que se enferma ¿quién es? La persona. Ah, como padres ponemos nuestros límites y enseñamos y ponemos unas pautas y no consentimos algo. Sí. Y como muchachos que entendemos y somos inteligentes entonces llevamos a la práctica lo que ya vimos, lo que ya conocemos pero sobre todo lo que evidenciamos atrás de la palabra del Señor. Amén iglesia. Porque dice los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Vamos al médico y el médico nos dice mira tienes que hacer lo siguiente tienes alto todo el colesterol tienes que salir a caminar tienes que diminuir las grasas tienes que comer harina y hay que salir a caminar por lo menos 45 minutos cada día. Y entonces nosotros ¿qué hacemos? Vamos y caminamos 45 minutos y llegamos a donde venden las arepas de huevo. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Hay que terminar ahí porque antes del ejercicio queda en manos. ¿Sí? Y entonces le decimos a la persona porque somos cuidadosos ¿Amén? Conmigo yo soy cuidadoso entonces le decimos escúrramelo bien en el aceite. Y para matar el diablo inmundo que tiene esa arepa de huevo entonces nos tomamos un jugo de naranja colado porque las pepas y el jugo pero ya nos han dicho los nutriólogos que tomar una fruta y exprimir el jugo y botar el el afrecho es totalmente nocivo porque nos estamos tomando toda la fructuosa y entonces nos hace más daño. ¿Amén? Entonces ¿qué dice el Señor? Que el pecado enferma. Que no seamos como el jardinero que viene y mete el cuchillito y saca nada más la puntica de arriba porque pasa lo del titánic. El titánic no se hundió por el iceberg que le dieron la punta sino por lo que estaba escondido bajo la hueva. Y hay cosas que usted y yo tenemos guardados adentro que el Señor necesita que los eliminemos por completo y por eso dice el Señor crucifica tu vieja naturaleza. ¿Amén iglesia? Segundo reñuda tu mente acompáñeme ahí mismo en Romanos pero vaya al capítulo número 12 Romanos 2 estamos viendo busca a verdadera sanidad que vamos crucificar la naturaleza y vamos ahora con Renovatú Ustedes no podemos esperar que salgan los síntomas. Ahora días ustedes supieron que mi hija estuvo en la clínica por una crisis de postilio. Cuando llegó el médico especialista le dijo tus síntomas son gripales luego voy a hacerte la prueba del COVID y tienes que estar en aislamiento y nosotros dijimos que lo ocupo ¿se la ocupo hoy? Pero es que hoy cualquier sintomatología que viene asociada a síntomas gripales y todo lo demás se llama COVID. Lo que pasa es que en Adriana esa situación le derivó una crisis de postilio. y nosotros decíamos no, no. Ahora usted dice pero usted es el pastor pero yo también puedo cometer errores y puedo tener algunas dudas y cuando él nos hizo saber eso mi esposo y yo empezamos a orar y de paso señor sácanos a ese internista que es como medio loco la prueba de Adriana María dio negativo nosotros vamos a hacer tu cumpas y entra la enferma y dice me equivoqué salió positivo que una vez Adriana y yo bueno ella estaba ya en cuarentena porque no la dejaban salir a mi esposa estaba atendiendo a Adriana María ¿por qué mi esposa atiende a mis hijas en situación de crisis? porque los médicos no conocen de la situación de la postilio y nosotros estamos como acompañantes de los médicos para decirles mire esto es posible esto es posible esta cosa analice esto con todo respeto porque nosotros no somos médicos pero como es una enfermedad huérfana entonces estamos ahí para decirle mi esta cosa entonces Adriana estaba en la clínica yo estaba en la casa ella en cuarentena mi María en cuarentena y yo en cuarentena ¿qué nos dicen todavía el sistema de seguridad que saluden con nuestro país? tapabocas permanentemente por eso le pedimos que esté con tapabocas a que la ventaja nuestra es que tenemos un lugar ventilado y leado es una gran ventaja que tenemos pero hay algo mis queridos nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar porque no nos podemos esperar que lleguen los síntomas dejar pasar los síntomas y que llegue la afección más fuerte porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos por práctica nuestra mente es transformada y nos permite estar alerta no solamente con la enfermedad física o la pandemia sino con nuestras situaciones del alma y nuestra mente emociones y voluntad y sobre todo con nuestra situación espiritual amén porque no en vano Dios dice que demos frutos que muestran verdadero arrepentimiento y el arrepentimiento a que nos lleva a que sintamos pesar por el pecado que cometimos eso significa que estamos siendo compungidos por dentro es decir que hay algo adentro hay alguien adentro que nos está diciendo lo que hiciste está mal amén porque como nosotros somos templos del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo nos advierte que algo está mal y eso debe inmediatamente provocar en nosotros una confesión e inmediatamente después de llamar el pecado como fue cambiar la actitud frente a eso y eso es arrepentimiento esto es lo que tenemos que tener presente siempre frente a la renovación de nuestra mente ¿cuál es el remordimiento? el remordimiento es decir llegó el síntoma llegó la maloquera pero eso no pasa nada y sigo para adelante y vuelvo y caigo Romanos 12.2 ¿qué dice? por favor conmigo Romanos 12.2 no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta amén mi querido entonces si yo conocemos la palabra de Dios la ponemos por práctica nuestra mente es transformada y entonces podemos tener presente en nuestra mente nuestros pensamientos claramente bien centrados que si nosotros sentimos algo eso termina porque es un pensar que es un sentir que es un decir que se vuelve una cosa entonces por eso tengo que tener yo claro lo que tengo en mi pensamiento porque mi pensamiento me lleva a un sentimiento y como se está moviendo el mundo del día de hoy por lo que sienten y ustedes tenemos que tener cuidado con lo que estamos pensando para tener una advertencia clara sobre nuestro sentimiento amén que es lo que quieren impedir muchos que la gente no lo piense sino que la gente lo sienta y al sentirlo lo viva y entonces la gente va a terminar haciendo lo que hacen con nuestros árboles de mango en muchas casas de nuestra ciudad que lo podan tanto que el árbol deja de dar su flor y en consecuencia deja de dar su fruto eso se llama machorrear el palo si lo saben no lo sabían si cogen un palito de mango y piensan vuelve a traer y el pobre palo trata la flor y se la tumba toca la flor y la tumba pero hay algo particular la naturaleza es obediente 100% al suyo porque cuando dejan de podar el palo ¿sabes? dice el palo dice aquí va lo que tengo que hacer luego cuando nuestra naturaleza deja de estar afectada por elementos externos que pretenden obligar la naturaleza a cambiar su naturaleza vuelve a hacer lo que es según la palabra de Dios usted y yo somos nacidos de nuevo nueva creación hijos de Dios somos santos no somos pecadores por eso nuestro pensamiento siempre está en procura de hacer lo que Dios tiene para nosotros y eso nos permite vivir una vida abundante el problema está en dejar la mente pasiva ¿qué es dejar la mente pasiva? en el capítulo 4 versículo 6 ¿en qué consiste dejar la mente pasiva? pues que dejamos que cualquier pensamiento se anide y cobre fuerza dejamos que cualquier pensamiento además de cobrar fuerza y además de anidarse eche raíces como la maleza en nuestra sede por eso tenemos a esta maleza que estar aplicándole cada dos o cada tres meses veneno hasta que la raíz de esa maleza muera y usted y yo cada vez que nuestra naturaleza pecaminosa quiera volver a brotar tenemos que aplicarle la palabra de Dios y tenemos que ser conscientes de lo que estamos pensando y tenemos que ser conscientes de la renovación de nuestra mente solo así comprobaremos la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta amén iglesia pero si dejamos nuestra mente pasiva es decir si la dejamos que ella sea la que nos gobierne si dejamos que el pensamiento y que lo que sentimos sea la que nos mueva vamos a terminar mal mire lo que dice Filipenses no se inquieten por nada estoy leyendo el verso número 6 de Filipenses 4 no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidar a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús el verso número 8 por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezcalo son 8 cosas que tenemos que considerar ¿para qué? para estar sanos mentalmente ¿de dónde surgen los celos? ¿de dónde surge la duda y la inquietud y la incertidumbre? de un pensamiento que quiere venir a nearse y echar raíz ah pero es que no en vano está pasando lo que está pasando con este o con aquella porque le estoy exigiendo argumentos de credibilidad exíjalos cumplir y ponga su límite pero no vio en procura de esa acción porque si no termina se enferma amén primera carta de pedro 1 13 13 por favor vamos a leerlo primera carta de pedro capítulo número 13 que por eso dispónganse para actuar con inteligencia tengan dominio propio pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele jesucristo ¿sabes? si usted lee la palabra allí dice para actuar con inteligencia y hay una letrecita o un numerito en el pie de página lo que significa esa letra de inteligencia dice puesto sobre sus lomos ¿qué es lo que hace perdón ¿qué es lo que dice el señor frente al yugo es igual? de pedro 1 13 perdón ¿cuál es ? ? primera carta de pedro capítulo número 13 por eso dispónganse para actuar con inteligencia cuando dice allí ese actuar con inteligencia dice puesto sobre sus lomos este es el lomo donde se pone el yugo y si el lomo perdón dice el yugo es pesado y el otro lleva algo es igual yo termino llevando una carga que no cuando yo pongo sobre mis lomos lo que dice aquí dispóngase para actuar con inteligencia y se tengan dominio propio y se pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revela el Jesucristo lo que me está diciendo es que ponga todo mi esfuerzo y mi y mi mayor peso no sobre mí sino sobre aquel que es Cristo y entonces yo tendré una mente liberada amén Dios cuando yo pongo la fuerza en mis fuerzas me canso me agoto me deprimo y termino mal cuando yo pongo mi esfuerzo y pongo mis cargas en el Señor Él me ayuda con mis cargas y me la hace suave y ligera ¿por qué? porque el Señor dice ¿estás cansado? ven y dámela a mí y toma la mía que es suave y y y estamos hablando de lo que pensamos de lo que tenemos en nuestra mente entonces si hay algo que está cediendo mi mente se la llevo al Señor se la entrego al Señor se la pongo al Señor y tomo lo que Él me da ¿qué me da Él? su gracia y la gracia me permite vivir lo que no merezco pero que Él me lo regale una mente y un pensamiento limpio por eso la santidad es limpieza de pensamiento pureza de corazón e integridad en la conducta pienso siento y activo de nuevo limpieza de pensamiento pureza de corazón e integridad en la conducta si yo tengo limpieza en mi pensamiento y está en mi corazón puro porque he erradicado el pecado de Él entonces mi conducta ¿cómo va a ser? entonces por eso por eso podemos tener alguna enfermedad física pero vivir al 100% amén iglesia tercero fortalécete espiritualmente acompáñenme por favor a Romanos 8 fortalécete espiritualmente recuerda que estamos mirando cómo buscar la verdadera sanidad llevamos justificar la naturaleza pecaminosa renovar nuestra mente y ahora estamos en fortalecernos espiritualmente usted y yo somos salvos amén iglesia usted y yo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados diga conmigo todos le faltaron dos ¿listo? uno dos tres todos nuestros pecados no hay ninguno que no haya sido perdonado amén iglesia alguien te acusa déjale tu mente está centrada en que ya fue perdonado todo amén iglesia tú estás ya aceptado por Cristo amén has sido aceptado por Dios mi esposa enseña algo dice un hijo adoptado es un hijo que es planeado el hijo que llega en embarazo ay nos explotamos de cuenta ay no funciona una píltera se dañó este hermano ay estamos embarazados ¿sí o no? pero un niño adoptado es en oración se pasa de estudio somos evaluados considerados somos indagados con terceros para saber si seremos o no seremos buenos papás y al final nos dicen ha sido aprobado para tener un hijo en adopción y vamos y escogemos entre comillas a un hijo ¿sabes qué dice eso? Dios te planeó para que se cumpliera lo que dice Juan capítulo 1 versículo número 2 que si creemos en el Señor y lo recibimos tendremos el derecho de ser llamados hijos de Dios porque el unigénito es Cristo y ustedes y yo somos pegados de patrón amén Cristo es el único ustedes y yo somos hijos por adopción amén Dios no tiene nietos amén por eso tenemos que formar de nuestros hijos el criterio cristiano es decir el evangelio y ellos en su momento oramos al Señor y los guiamos y los vamos a conductar en el proceso de unos buenos principios tomarán la decisión de seguir a Cristo amén entonces usted y yo fuimos aceptados perdonados salvos estamos seguros nuestro costo para ser comprados en el agora y para que fuera declarada la lutrosis tuya y mía lutrosis significa precio ese precio tuyo fue la sangre de Cristo ese precio nuestro fue la sangre de Cristo luego usted y yo tenemos un valor valemos tanto que hay quien dio su vida por nosotros amén entonces la conexión con Dios es la que a usted a usted y a mí nos permite vivir espiritualmente de manera activa y necesitamos desarrollar hábitos espirituales como el que hablamos ahora atrás congregar ayunar orar y para eso tenemos que tener en mente Romanos 8.9 por favor Romanos 8.9 sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu y es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo perdón según no tiene el Espíritu de Cristo no es yo estoy seguro que tengo el Espíritu de Cristo ¿por qué? porque dice a Jesús mi Señor y Salvador amén y en Gálatas capítulo 5 verso 16 Gálatas 5 16 al 18 dice así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren pero si el Espíritu pero perdón pero si los guía al Espíritu no están bajo la ley voy a darles un ejemplo sencillo ¿qué es eso de vivir no por nosotros sino vivir por lo que Él dice? ¿Usted ha visto algunas emocionantes y bastante impactantes imágenes y conmovedoras imágenes de un hombre que va corriendo una maratón y va de primero la maratón son 40 40.8 ¿sí? son aquí están los deportistas de casa que nos van a ayudar ay Dios mío bueno supongamos supongamos que hay aquí deportistas pongámosle una maratón son 40 kilómetros 800 metros ¿listo? ok este hombre va corriendo tiene la meta como de aquí hasta la puerta o sea de aquí hasta allá hay 70 pasos los he contado por eso usted me ve cada vez más simpático porque me toca abrir la puerta cuando alguien llega 42 kilómetros gracias 42.800 ¿no? 42 ¿de qué? gracias 42.800 ¿listo? cuando este hombre va corriendo de pronto así literal las patas se le doblan y empieza como una mesa que está bailando y viene atrás el hermano su compañero de equipo su compañero de país que viene a ocupar el primero y segundo lugar y atrás viene un competidor extranjero otro de otro país y este loco que da primero empieza y el otro que da detrás que es el segundo que es el del amigo el del hermano además de eso se detiene y lo toma y lo lleva corriendo al otro y el que da el tercero hace así y cruza la mano y todo el mundo vaciona al tercero cuando llega el segundo con el primero si van entendiendo los dos literalmente caen a la raya del piso de la línea y el que venía de primero queda con los ojos mirando para arriba la boca mirando para afuera y el otro buscando rápidamente agua para darle ¿quién ganó? lo conmueve a uno pero le dieron la medalla de oro al primero al que cruzó la mano al que pasó la banda eso hace el niño el mundo te corona a ti porque el mundo quiere ver eso ¿sabes qué quiere ver Cristo en ti y en mí? que nos mantengamos alejados de ti que así estemos que sucumbimos así lamiendo el polvo lleguemos hasta la meta y digamos pasé sin pecar la di toda sin pecar y que nosotros que somos co-equiperos no hagamos nosotros pequeños porque nosotros les facilitamos el pecado y lo que espera Dios de ti y de mí es que nos mojamos por el Espíritu del Señor no por el Espíritu del mundo por eso cuando yo me caso le digo a esta mujer soy todo tuyo me niego a mí pastor mi marido no dice eso póngase en la vida y Dios te engaño amén pero usted haga lo suyo usted y yo tenemos que hacer lo que hemos llamado hemos sido llamados a hacer amén iglesia Galatas 5 16 18 así que les digo vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y usted y yo estamos buscando ser sanados integralmente y para ser sanados integralmente necesitamos fortalecer nuestro Espíritu amén iglesia cuarto reconoce que tu cuerpo es el templo de Dios primera carta de Corintios 6 primera carta de Corintios capítulo 6 reconoce que tu cuerpo es el templo de Dios usted tenemos que dejar de orar de manera independiente mire voy a darle un ejemplo de quien oró de manera independiente se llama Sara Sara escuchó que iba a estar embarazada de aquí a un año y le dio risa y entonces por eso le dijo a Abraham coja la chica que trabaja conmigo para que ahí haga la vuelta porque como ella es mía ella es una extensión de mi vida entonces usted puede tener un hijo con la sierva con agar y ese hijo cuando ella vaya a parirlo lo va a parir sobre mis rodillas esa es la costumbre entonces el niño quedaba como si fuera de entonces Sara interpretó Sara dijo es que el Señor lo que quiere es que yo haga esto como por ejemplo cuando usted es soltero dice es que Dios quiere que yo busque uno afuera para que lo traiga dentro y entonces el Señor me lo bendiga no es que Dios lo que quiere es que yo a través de este negocio reciba una arma chica y entonces pague esta cosa y entonces lee la gloria al Señor no porque no tendrás dos señores como amo porque terminarás aborreciendo a uno y amándolo y Dios no quiere que amemos la riqueza en la iglesia Dios quiere que usted y yo reconozcamos que nuestro cuerpo es templo suyo y que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que entonces usted y yo cuidamos de Él y por eso nos alimentamos bien y por eso nos hacemos ejercicio amén y sale la mano poderosa amén por eso usted y yo realizamos prácticas saludables primera carta Corintos 6 19 acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios quinto somete tus emociones a Dios somete tus emociones a Dios he venido mirando unos viendo algunas cosas de neurociencia y me encontré con una señora que es española que se llama Marían Rojas Estapo es muy popular ahora ella es psiquiatra tiene un programa que se llama cómo hacer que te pasen cosas buenas lo que explica más o menos ella es que cuando usted y yo dejamos que nuestras hormonas sean las que lideren el proceso entonces nuestra amígdala va a estar hiperactivada y nuestra corteza prefrontal no va a funcionar en otras palabras cuando usted mira con la emoción nula la visión y erra la decisión ella dice básicamente dice que el comportamiento humano está supeditado a las emociones y que el ser humano quiere controlarlo todo incluso el mañana y eso hace que nuestras emociones dominen nuestras decisiones producto de qué de una amígdala hiperactivada y una corteza prefrontal que no funciona lo que hace que nos lleve a guiarnos por impulsos o por noticias o por eventos externos y nunca por la razón eso dice esta doctor ¿sabes qué dice Dios? sí Dios dice lo siguiente yo quiero que tú seas sano ¿tú quieres ser sano? amén Señor quiero ser sano entonces no vivas por emoción porque el corazón es el mundo amén Dios nos dijo de facto póngale freno a su emoción porque suscide por emociones va a cometer errores el primer cementerio se inauguró en el Edén perdón en las afueras del Edén porque un hombre dejó guiar por sus emociones y mató a su hermano las emociones de once mandaron a un doceavo a ser vendido como esclavo pero las emociones de ese que se hizo esclavo y luego fue gobernador de Egipto hizo que sus hermanos vivieron una gran diferencia y estoy hablando de Dios sus hermanos lo venden porque estaban no hasta aquí sino aquí de ese muchachito increíble de aquel que les decía que ellos se iban a enseñar ante él estos hermanos se dejaron guiar por las emociones de la ambidia el egoísmo o se dejaron guiar porque ellos querían hacer lo que ellos querían hacer y por eso cuando un hombre dice no me moleste mija que este es mi día el hombre está equivocado ¿sabe por qué? porque cuando se casó dejó de tener días para él y las mujeres pueden decir nosotros los hombres cuando nos casamos dejamos de vivir solos pasamos a vivir en una unidad corporal que es nuestra esposa y entonces ya no tenemos días solos sino tenemos días acompañados lo dicho a usted y a mí el señor nos pegó como si a meses pero nos permite vivir caminando individual y por eso las mujeres y los muchachos que son solteros tienen que saber escoger quién va a ser su pareja porque esas rupturas causan mucho dolor entonces ustedes tenemos que tener presente mi querido que lo que dice esta doctora estaba en el plano de lo físico la amígdola hiperactivada empieza a generar cortisol el cortisol el estrés y empieza a reaccionar y afecta nuestro cuerpo pero lo que dice el señor es mantén las cosas bajo el poder del Espíritu Santo porque te ha dado a ti un espíritu no de timidez sino de poder amor y dominio propio eso es lo que dice el Señor qué bueno que Mariana Rojas está para que sumado a eso conociera que usted y yo cuando el Señor nos dice quiere ser sano nosotros digamos sí queremos ser sano y somos de aquellos que no nos dejamos guiar por los demás ni por las emociones ni por los sentimientos sino que somos poseedores de la mente de nuestro Señor Jesucristo capaces de razonar movidos por principios principios que están expuestos en su palabra y que prevalecen ante cualquier circunstancia amén iglesia porque usted y yo tenemos que tener presente que cuando nuestras emociones nos gobiernan perdemos pero cuando colocamos el gobierno de nuestras emociones al poder del Espíritu Santo nosotros juntamos Colosenses 3.5 que gobiernen sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos Filipenses 4.4 alegrense siempre en el Señor insisto alegrense ¿sabe por qué? porque reír involucra más músculos que un seño fructivo y por eso podemos vivir alegría y no en vano dentro del carácter que refleja el hecho de que seamos hijos del Señor está amor paz alegría y la alegría nos hace embellecer el rostro amén iglesia concluyamos generalmente usted y yo buscamos al médico cuando detectamos síntomas de una que otra enfermedad estos síntomas que vienen a afectar nuestro cuerpo y que nos hacen perder el control pero ¿saben? usted y yo buscamos al médico para ser llenados porque nos acostumbramos a aplicar la medicina curativa no la preventiva nuestro sistema de salud aplica mucho el proceso de la medicina curativa aunque en algunos casos hay algunos programas de nuestro sistema general de salud que promueven la prevención como por ejemplo para el caso de mamas de próstata pero nuestra medicina es más curativa que preventiva nuestro pensamiento es más de ser curado antes que prever cualquier daño cuando usted y yo vamos al sistema espiritual de Dios de sanidad cuando usted y yo vamos por el sistema de sanidad espiritual de nuestro Señor entonces encontramos que Dios aplica sanidad preventiva dice pasa por alto la ofensa dice no se ponga el sol sobre su enojo dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo dice haz el bien en todo momento y se piensa siempre lo bueno amén iglesia ¿por qué? porque Dios dio la enfermedad en el ser humano y le aplicó la cura Dios vio que la degeneración del ADN divino fue degenerado y causó debilidad enfermedad y muerte y por eso Dios aplicó la cura dejándonos en su palabra el badenecu para tomar las soluciones a diario para que aplicásemos la medicina preventiva y hay una persona que te está dañando tu vida supone un límite pero aprende a vivir no en dependencia del otro sino en la libertad que te ha sido provista por Jesús los males los males del ser humano podrán cambiar de forma pero siguen teniendo el mismo origen la caída así que no dejes que los síntomas se desordenen sino más bien aplica la prensa ves que se avecina algo sé preventivo si ya estás enfermo la buena noticia es que Dios continúa trayendo la cura a nuestros días la buena noticia es que Dios ha dispuesto una cura para ti y por eso nos dice búscame a mí que soy el médico por excelencia amén y pon en práctica la decisión que no te digo que abandones los procedimientos médicos no te digo que abandones la medicina alopática u homeopática te digo que sigas el consejo y la instrucción del médico y te digo que lo busques primero a él por encima de cualquier circunstancia y podrás estar sano vivir en libertad y disfrutar de la vida abundante ¿sabes por qué? porque Jesús dice quieres que te sane y nosotros podemos responder si quieres entonces ¿sabes qué va a decir el señor? queda limpio escúcheme bien esto y al instante se quitará todo tipo de lepra espiritual anímica y física padre gracias esa mujer gastó muchísimo dinero por el flujo de sangre que tenía continuamente fue a muchos lugares hacer sanidad pero buscó de ti buscó siquiera tocar tu santo manto no tu santo manto no tu ropa porque el santo no la ropa y al tocar el borde de tu manto ella recibió sanidad cuando usted y yo buscamos recibimos sanidad hoy señor decidimos buscarte a ti te buscamos como médico porque tú eres el médico por excelencia deseamos ser sanos integralmente y queremos que hoy a través de tu espíritu santo como decía David mete tu mano revuelca todo lo que hay en lo profundo de nuestro ser y sácalo a flor señor sácalo a flor que salga para ser visible pero también para que salga para ser contado y ser expuesto delante de ti y pedirte perdón por favor yo le pido a usted que hable ahí con Dios y pídale pídale sanidad de su mente de sus emociones de su voluntad de las decisiones que está tomando o las que va a tomar o las que ya tomó pídale que lo sane de aquella enfermedad física que tiene y si usted sabe que el señor no lo va a sanar de esto porque el señor sencillamente te dice que te baste mi gracia entonces aprende a vivir con algo físico pero que será dominado por lo espiritual y lo anímico habla con el señor allí si tu enfermedad o tu dolor es una persona entrégasela al señor y tú vives a y si tú viniste hoy por primera vez a la iglesia si tú hoy estás por primera vez quiero pedirte que me acompañes en una oración igual vamos a hacerla todos pero mientras tanto usted va llorando conmigo los que están en casa señor hoy confieso que te necesito solo no puedo e incluso la medicina humana el conocimiento humano desconoce el procedimiento o la medicina para sanar incluso se desconoce a veces falta el diagnóstico porque puede ser engañoso lo siento pero tú lo conoces todo hoy te recibo como mi señor y salvador recibo el derecho de ser llamado hijo de Dios recibo el perdón a todos y cada uno de mis pecados y recibo el sello de tu santo espíritu sobre mí porque me haces a partir de ahora casa la habitación soy templo confieso esto con mi boca y lo creo desde mi corazón y gracias porque tú te ocupas hoy señor y sé que hoy tú haces obras y milagros extraordinarios de nuestra vida en nuestra iglesia y a través de lo que suceda hoy tú lo haces como lo has hecho antes lo harás hoy y lo harás mañana también sé tú sanándonos en el nombre de Jesús a ti te lo pedimos obra con el poder de tu santo espíritu en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso papá por favor muy bien vamos a honrar al señor con diezmos por favor hagamos esto en obediencia en fe y en confianza al señor y recuerde no ponga dos señores y libérese de esas cosas padre gracias por los diezmos y las ofrendas que recibimos lo que nos permite dar porque somos como aquel niño que hoy celebrando el día el padre le pide dinero a su papá para comprar el regalo de lo que recibimos te damos señor oramos pues en el nombre de Jesús bendice diezmos ofrendas y ayúdanos a ser buenos administradores del restante sorpréndenos Dios en el nombre de Jesús amén y amén muy bien honremos al señor con diezmos de ofrendas gracias 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 en Bogotá porque algunas otras iglesias también estaban haciendo actividades a nivel general en su educación cuando entramos de pandemia muchas iglesias habían estado con supertos vacíos fue necesario hacer o se fueron a varias reparaciones que fue necesario en algunos casos hacer más de lo que se tenía pensado por eso digamos la iglesia a nivel general redistribuyó algunas cosas y a nosotros nos dijeron esperen un momento ya tenemos recursos para cerrar ese frente para colocar lo que queremos como iglesia colocar que sea un establecimiento evidente como una iglesia como tal pero igual necesitamos no solamente sus oraciones sino también de su acción en cuanto a lo que son tiempos de frente ustedes saben que nosotros no somos de los que publicamos listas de quienes están en deuda y quienes no lo hacemos pero si les pido como pastor y como aquel que da ejemplo también que nos movamos en hacer lo que tenemos que hacer no solamente el día muy ofrenda sino también en congregarnos en estar en la iglesia hay mucha gente que está enferma en la iglesia pero hay otros que están en casa de la noche en la casa y no vienen es orar por ellos pero también motivarlos también orar porque cada quien tiene que tomar esa decisión tiene que tomar también esa acción puntual ok muy pronto entonces tendremos sellado nuestro frente y queremos aquello que dijimos que seremos una iglesia de pastor que el viento que el calor que el frío en la medida que se han dado los recursos vamos muy bien pero por ahora así como estamos estamos sabrosos amén iglesia tenemos espacio nuestros chicos tienen espacio y esperamos pues ser ese faro para la ciudad vamos a honrar al Señor entonces con la cena tómese ese tiempo para orar para ponerte en paz con Dios para agradecerle por las sanidades que ya haya producido en su vida oremos por favor para ser fortalecidos para el evento de José Ordóñez que viene el próximo 5 de julio martes y necesitamos colocar estos bonos triples en la comunidad hay mucha gente que necesita recibir instrucción para educar y formar a sus hijos algunos dicen pastor yo ya tengo nietos yo ya estoy muy viejo vea no hay persona en este mundo que no necesite recibir instrucción sobre cómo guiar y educar muchachos porque incluso a nuestros sobrinos o a nuestros nietos o a nuestros amiguitos más cercanos podemos acompañarlos en una buena y una sana educación o dar ese consejo oportuno a los padres que están cercanos entonces por favor no vamos en este sentido les agradezco que nos apoyen no solamente en la acción sino también con acción y en el caso de las mujeres me recuerdo aquí mi esposa y no van a venir a mujeres al taller de padres pero quieren venir a la conferencia de la esposa del pastor José Ordóñez y créanme que es bien importante porque no solamente es una mujer que tiene un título profesional en consejería y en estudios y todo lo demás frente a lo que es guiar a otros en el pano consejo es una mujer que vivió un pequeño problemita con ese hombre y ella va a dar no solamente su vida y su experiencia sino va a dar lo que el Señor le dio para hacer fortaleza así que mujeres si usted no va a venir a los días de martes, miércoles, jueves y viernes debe inscribirse y comprar un bono con la señora doña Lilia ahora en este ahora Lilia allá Lilia Lilia Patrú muy bien vamos a orar al Señor por la cena recordemos que el Señor vino y dio su vida por nosotros en esta cruz y que fue levantado por medio del poder del Espíritu Santo venció a la muerte y tiene ahora el poder sobre ella y sobre la vida y por tanto aquel que es nuestro Señor nos invita a que hagamos esto hasta que Él vuelva recordando su muerte pero también recordando que Él prometió volver yo recibí del Señor lo mismo que les transmitió a ustedes que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan en mi cuerpo que por ustedes te entrego hagan esto en memoria de mí de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que van de ella en memoria de mí porque cada vez que comen de este pan y ven de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Señor Jesús fuiste molido en la cruz cargaste con nuestras enfermedades nos liberaste de nuestras dolencias y nos diste vida no solamente espiritual sino física y animita gracias porque tu Espíritu Santo el verdadero Señor en Espíritu ese Dios que es Espíritu nos levanta como se levantó a ti en sanidad vida y fortaleza en obediencia a Dios Padre hoy oramos pues recordando tu muerte pero recordándote también que volverás una segunda vez y que te esperamos y que entre tanto te pedimos que esa espera nos dé o en ese tiempo de espera nos dé sanidad vida y fortaleza y oramos por las personas que han estado enfermas pero también te damos gracias por aquellas que se están y que se han recuperado bendícelos en el nombre de Jesús amén vamos a tomar la cena muy bien cumpleaños por favor alguien cumpleaños esta semana alguien cumpleaños esta semana aniversario pareja de aniversario una pareja de aniversario ok ¿dónde es? Darwin ¿dónde es Darwin? ¿dónde es Darwin? ¿dónde es Darwin? aniversario ¿dónde es Charlie Lee? ah está en ropa aquí bueno vamos a orar por su esposo y por usted un regalito para el paquitito por favor para el para el para el para oramos por la vida de Darwin y Liliana señor bendícelos los conocimos señor hace tiempo atrás ellos señor te conocen señor ya te conocían de tiempo atrás también nos permitiste conocerlos nos permitiste vivir a su lado y pasar tiempos difíciles pero también triunfos alegrías y ver a sus hijas crecer hoy son dos mujeres hermosas esas muchachas gracias por ello bendice bendice la vida y el matrimonio de Darwin y Liliana y toda oposición que se haya querido levantar y todo argumento y acción del reino a finirlas tú la derrotaste y tú fortaleces tu vida y sobre todo sus criterios para mantenerse fuertes y firmes en fidelidad al uno con el otro y en fidelidad a ti señor bendice señor el ejemplo que yo dan para que muchos más vean que es posible vivir no solamente en paz y en armonía y disfrutar del matrimonio oramos pues señor en el nombre de Jesús es como un acuerdo bendecimos la vida de las parejas y bendecimos a esta pareja en su tiempo aniversario en el nombre de Jesús que vengan más parejas señor se lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén demos un aplauso a ellos por favor felicitaciones oramos por los juegos bolivarianos que están en nuestra ciudad oramos por las vacaciones de los chicos para que los pelados no solamente tengan que hacer sino también tengan tiempo para descansar porque recuerde hay tiempo para echar piedra para recoger piedra ¿y tiempos para qué? para no hacer nada esto lo dice creciaste ¿listo? Padre oramos por los muchachos que están en vacaciones que disfruten de ellas que se fortalezcan que se recuperen pero sobre todo que no pierdan de vista el hecho de realizar prácticas y desarrollar hábitos cristianos oramos en el nombre de Jesús porque en el tiempo de vacaciones ellos puedan avanzar en este proceso no solamente del crecimiento físico sino también del crecimiento en conocimiento de ti y en buenas relaciones Señor oramos Dios por los juegos bolivarianos Señor de nuestra ciudad bendícenos gracias por esos tres mil muchachos que han llegado a jugar a divertirse a competir Señor para que sean muestra de ejemplo para lo nuestro Señor para que eso no solamente además de visibilizar nuestra ciudad Señor haga que nuestra ciudad siga el buen camino de los deportistas oramos Dios en el nombre de Jesús por aquellos muchachos por sus medallas incluso por aquellos que pierden porque vienen compiten y dan lo mejor que seamos nosotros similares a ellos dando lo mejor y esforzándonos por pasar y por cruzar la meta en el nombre de Jesús de Ramón como un acuerdo amén bendice Señor también los trabajos y los proyectos de todos y cada de nosotros Señor bendice Señor a nuestro presidente guarda protege su vida que seamos nosotros como cristianos orando conforme al que dice tu palabra que ellos reciban de nosotros ese respaldo espiritual porque puede ser incluso que ellos puedan convertirse oramos por nuestro país bendícenos Señor oramos por nuestra fuerza militares bendícenos guarda las protege el Señor oramos Señor por cada trabajo de la gente de nuestra iglesia por cada proyecto por la provisión que tenemos y que necesitamos Señor en el nombre de Jesús de común acuerdo oramos por los que salen de nuestra ciudad y los que entran gracias por el propósito de tu viaje y que sea de bendición no solamente para ellos sino para nosotros en el nombre de Jesús amén y amén este estado tenemos ayuno fíjense en punto de la mañana aquí por favor los invito al ayuno no nos dejen solos estuvimos pasando una dificultad bastante compleja el viernes porque estuvimos solamente mi esposa y yo y uno entonces la idea es que vengan los casados tuvimos un problema así finalmente con la transmisión les decía ha sido difícil sobre todo a nivel de recursos porque pues nos ingeniamos aquello para poderlo hacer pero por ejemplo el aguacero anoche nos dan una pantalla estamos colgados de estos cables entonces ayudan a mejorar porque buscamos siempre mejorar para ofrecerles no solamente un buen servicio sino para que ustedes sepan que como iglesia administramos los recursos de manera correcta no malgastamos vamos avanzando en los procesos en las medidas que tenemos así que por favor busquemos el señor y busquemos al médico pero hagamos lo nuestro no dejemos que los síntomas nos atropellen por allá hay unos felicitos circulentos con bollo que le guarden una rosita quien pueda gracias iglesia Dios los bendiga nos vemos no se le olvide necesitamos mujeres íntegrales allá con Lidia y necesitamos parejas para acá para el evento José Ordoñez Dios los bendiga chao gracias chau